Claudia Seinbaum se reunió con estudiantes universitarios. Twitter, arroba Claudia Sein, Claudia Seinbaum, candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, confirmó su rechazo a la invitación a una comida de candidatos al gobierno de la Ciudad de México convocada durante el segundo debate y que se celebrará el próximo viernes. En entrevista tras un encuentro con universitarios, calificó como cinismo las declaraciones de sus adversarios. El viernes hay una comida con Marco Rascón y confirmaron todos los candidatos. Tú vas a ir, que cuiden las bolsas, no solo las carteras no va a ir entonces, no, que cuidar la bolsa, es increíble. Hoy el presidente del PRD dice que acepta que se estén repartiendo dadivas y es un cinismo tremendo. También desestimó el llamado del jefe de gobierno a cinco de sus colaboradores, simpatizantes de Morena, a dejar de lado Filia. En su mensaje en la Universidad Lasalle, aseguró que la violencia en la capital está relacionada con la frustración de los jóvenes ante la alta marginación y la falta de acceso a lo que, Seinbaum considera, son derechos. Minimizó el hecho de que ofreció su discurso ante un público reducido porque la mayoría de los estudiantes del campus, dijo, estaban en exámenes, con información de Carlos Ibarra, TFO.